No puedo creer lo que acabo de hacer Dispare a quien me amaba No supe medir, no te voy a mentir Al disparar yo no pensé que te iba a herir Yo sé que fui una bad girl Pero me tienes que entender Yo sé que soy una bad girl Bad girl, bad girl Sé que te hice tres al corazón Pero ahora te pido perdón No era mi intención Todo lo que hice fue por presión No sabía que yo no te amaba No sabía que yo ni he estado Sé que te rompí el corazón Pero ahora te pido perdón No sabía lo que hacía Juro no era mi intención Entra en una confusión Yo tengo la solución Llegué a la conclusión De que no te puedo amar Oh 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 Que de mí olés mal Podés llorar, zapatear Pero mi mente no va a cambiar No me trates de manipular Ese juego no quiero jugar Sorry for hacerte llorar Pero en la vida hay que avanzar Yo te digo una cosa, baby Hay que disfrutar I'm sorry, pero soy real Aunque te duela, digo la verdad Sé que te rompí el corazón Pero ahora te pido perdón No sabía lo que hacía Juro no era mi intención Entré en una confusión Yo tengo la solución Llegué a la conclusión De que no te puedo amar Yo te rompí el corazón Pero ahora te pido perdón No sabía lo que hacía Juro no era mi intención Entré en una confusión Yo tengo la solución Llegué a la conclusión De que no te puedo amar Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Ey, lo más cotizado